Música Los buques que se atenderán en el canal ampliado serán el doble del tamaño que actualmente transitan por el canal y el método de tránsito a través de las nuevas esclusas será diferente al actual. Al transitar por las esclusas actuales, el buque es asistido por locomotoras. En las esclusas nuevas, no hay locomotoras. Los buques serán asistidos por los remolcadores. El canal ampliado es diferente por el gran desplazamiento de estos buques que requerirán mayor destreza para maniobrar de forma segura y eficiente debido a los factores como las fuerzas hidrodinámicas que están sujetos en las aguas poco profundas y en las áreas confinadas. Música Nuestra preparación inició en el año 2011 con las capacitaciones de nuestros instructores en el extranjero en cursos de ship handling que fue en Hamburgo de buques de 13,100 TUs y visitas a las esclusas de Berendres en Bélgica para observar los esclusajes y estar a bordo de los remolcadores durante las maniobras que allí se efectuaron y cursos de facilitadores en modelos de buque a escala. En el campo realizamos pruebas como los remolcadores utilizando el método de tiro indirecto, esclusajes sin el uso de las locomotoras en las esclusas actuales, prácticas de aproximación de los remolcadores a la prueba de un buque en movimiento y en los simuladores matemáticos se realizaron diferentes maniobras y esclusajes con diferentes escenarios. Todo este conocimiento, tanto teórico como práctico, está siendo transferido a los pilotos y los capitanes de remolcadores. De igual manera, nuestros instructores están familiarizados y reforzando temas de seguridad en las nuevas esclusas a los pasacables, líderes de pasacables y marineros de remolcadores. Música Me siento agradecido y afortunado en poder ser parte de este evento histórico. Siento orgullo de mis compañeros canaleros porque han demostrado un alto grado de profesionalismo y compromiso con los restos. Música